Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, si yo leo. Y escribe ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada cura de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras, y donde moras, donde estás, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antifaz, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Palam, y que enseñaba a Palam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y también, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también, tiene a los que retienen la doctrina de los icolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Sí, hasta aquí, leímos, ¿sí? Sí, y ahora estamos ya tocando la tercera iglesia en Asia Menor, ¿verdad? Y hoy en día Asia Menor sería esa zona donde está Turquía. Sí, realmente esa ciudad, Pérgamo, ¿verdad? Una ciudad bien rucosa y bien grande, y también está ubicada bien alta también, ¿verdad? Como un asilo natural, ¿verdad? Con toda seguridad. Esa ciudad realmente puede llevar una seguridad muy grande, ¿verdad? Ese Pérgamo significa doble casamiento, doble casamiento, ¿verdad? Realmente uno se casa con primer matrimonio, debería estar, ¿verdad? Bien fielmente, ¿verdad? Uno se casa, pero con otro también se casa. Entonces ahí se viene mucho problema, ¿verdad? Por eso está aquí, se están hablando sobre contaminación, sobre fornicación espiritual, ¿verdad? Porque cuando se corrompe la iglesia, se hace bien mundana, recibiendo, ¿verdad?, cualquier cosa del mundo que está ocurriendo con corrupción en el mundo donde diablo domina, donde diablo reina, pero realmente en el lugar de rechazar, ¿verdad?, cosa carnal, cosa mundana, sino la recibe dentro de la iglesia y adapta, ¿verdad? Entonces la iglesia se acomoda según la corrupción del mundo, ahí se viene la gran, ¿verdad?, tristeza de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo dando este mensaje a la iglesia en Pérgamo está advirtiendo grandemente, ¿verdad?, con amenaza, ¿verdad? Si no se arrepiente, yo llegaré, dice, ¿verdad?, y con la espada, dice, para, cóntrese, contra los que están andando mal, dice, ¿verdad? Por eso realmente nuestro Dios tiene gran, 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 y realmente cuido a su iglesia. Dios ama tantísimo a su iglesia. Dios, todo el plan puede cumplir con su iglesia. Realmente Dios es, ¿verdad?, realmente el que forma su iglesia verdadera poniendo a la iglesia, ¿verdad?, a Jesucristo como la cabeza final, ¿verdad? Por eso la iglesia debería responder bien según la orden de la cabeza, quien es nuestro Señor Jesucristo. Si no come el cuerpo, no funciona bien, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad?, responde bien según los deseos y los pensamientos del mundo con los cuales Satanás reina es del mundo, ¿verdad? Realmente esa iglesia no tiene función como iglesia verdadera, ¿verdad? La iglesia tiene que responder según la orden de la cabeza, la cual es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no, está mal, ¿verdad? Por eso, y realmente esta parte de la iglesia en Pérgamo se está ya cayendo, ¿verdad?, paso a paso, poco a poco, en corrupción, ¿verdad? Y el jueves pasado compartimos sobre iglesia en Esmirna, ¿verdad?, una iglesia bien comportada, bien, ¿verdad?, alabada por nuestro Señor Jesucristo, pasando persecuciones y dificultades, ¿verdad?, empezando una gran persecución contra la iglesia verdadera, ¿verdad?, por medio del emperador romano llamado Nero, ¿verdad?, Nero. Realmente en el año 64, se empieza a perseguir contra los cristianos, quienes están en Roma y fuera de Roma, entonces se viene gran persecución contra, ¿verdad?, contra la iglesia. Y ahí se forman 10 generaciones reyes o emperadores romanos hasta, ¿verdad?, y como se llama, hasta el día, no, hasta el año 313, ¿verdad?, y ahí están hablando sobre decreto de Milano, ¿verdad?, y milenio, ¿verdad? Y realmente ahí se forma ya, ¿verdad?, una pacificación con la iglesia de Cristo. Se termina persecución, pero una parte muy buena, ¿verdad?, terminarse persecución. La iglesia ya no sufre por la persecución, pero otro lado, ya están, ¿verdad?, pronosticando que se va a corromper la iglesia, puede ser, ¿verdad? Por eso la iglesia siempre ocupa un poco de persecuciones, pensiéndola, uno puede avanzar, avanzar mucho más, mucho mejor espiritualmente también. Por eso más bien, Diablo ya cambió su estrategia, ¿no?, funcionó muy bien, según estrategia satánica, ¿verdad?, por medio de la persecución, matando unos a otros constantemente y encarcelando a los, ¿verdad?, llevando una persecución terrible, terrible en época de la iglesia, es Mirna, ¿verdad? Realmente, más cristianos, ¿verdad?, se quedan más despiertos, oran más y predican más, poniendo su esperanza en el cielo, mucho más que antes todavía, ¿verdad? Entonces, la iglesia se crece mucho más todavía, ¿verdad?, queda más limpia, más sana y también más despierta. Final, Diablo, ¿verdad?, y pasando esa época, ¿verdad?, y cambia su estrategia. Final, Diablo es el que mostró una visión, ¿verdad?, en la cabeza de Constantinos, ¿verdad? Entonces, Constantinos debe haber visto una visión, ¿sí? Y después, él ya toma decisión de ir a llevar guerra y, final, termina victoria, con victoria contra sus enemigos. Él vuelve, final, ¿verdad?, ya su palacio en Roma, final, él declara de sí mismo, ¿verdad?, como cristiano. Pues, hoy en día, también uno tiene que cuidar, ¿verdad?, mucho, con la visión que ve. Hoy en día, muchos pastores, también, también muchos cristianos, según ellos, ¿verdad?, y creyentes de diferentes iglesias evangélicas, están viendo la visión, están viendo sueños, dice, ¿verdad?, pero tienen que ver de dónde viene ese sueño, de dónde viene esa visión, con qué fin, ¿verdad? Diablo pone tal cosa en la cabeza de uno, tiene que entender muy bien este punto. Esa visión que cayó en la cabeza de Constantinos, se viene, ¿verdad?, con un cambio, un tono. Final, él no siendo renacido, él declara como cristiano. Final, ¿verdad?, y se forma, ¿verdad?, ya la iglesia católica, ¿verdad?, 321, ¿verdad? Ahí, esa época, se forma iglesia católica. Por medio de Constantinos, él es el fundador de la iglesia católica, ¿verdad?, y se viene ya, ya corrupción también muy grande, ¿sí? Y, sí, la iglesia evangélica verdadera, renacida, una cosa, cuya cabeza es Cristo. La iglesia católica nada que ver con Cristo, ¿verdad?, entonces lo tiene que ver, ¿verdad?, con Cristo, pero se nombra como iglesia, ¿verdad? Pero hay siempre una gran, ¿verdad?, división, una gran separación entre dos cosas. No son nunca iguales, ¿verdad?, pero ya la iglesia evangélica verdadera, renacida, también ahí pueden, ¿verdad?, ver libertad y pueden ver más grupo de vida. Ahí pueden llegar una comunidad de vida. Entonces, en el lugar de guardar su corazón, se contamina poco a poco, paso a paso, con cosas del mundo, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, aquí, ya podemos ver acá, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 12, ¿verdad? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la esparacuda de dos milón, dice esto. Yo conozco tus obras y, ¿dónde moras?, ¿dónde está? El terreno de Satanás, ahí ya está fundándose, ¿verdad?, la iglesia católica con una doctrina, dogma, ¿verdad?, totalmente falsificada, inventando día con día, ¿verdad?, de realmente estar haciendo cosas nada que ver con la verdad, con la palabra de Dios, con la Escritura. Como que ahí es naciente de toda dogma, hoy en día como Vaticano, ¿verdad?, realmente están formando, ¿verdad?, falsedad. Miles, miles, miles de dogma falsas nacen para engañar a la gente. Por eso ahora Dios ve como trono de Satanás, ¿verdad?, de ese lugar. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún se mantiene fe, ¿verdad?, ni aún en los días en que Antipas, no, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Dios, donde mora Satanás, dice. Sí, realmente ellos mantenían fe, ¿verdad?, retenían fe todavía, ¿verdad?, aunque fue muerto entre ellos, ¿verdad?, que son cristianos renacidos, ¿verdad?, donde mora Satanás. Entonces fue asesinado, ¿verdad?, y por medio de persecuciones un testigo llamado Antipas, ¿verdad?, pero su fe no se movió. Pero igual ellos siguen igual, ¿verdad?, caminan conforme a toda regla perfecta de Dios, que es la Escritura, con obediencia llevan, ¿verdad?, pero este retrocedimiento espiritual, ¿verdad?, se viene, no de golpe, ¿verdad?, una vez, pero paso a paso, poco a poco se hunde, ¿verdad?, o sea, por seis meses ya está pasando, ¿verdad?, Costa Rica, con gran sufrimiento y también gran necesidad y también gran golpe por causa de la pandemia. Entonces, sin congregar bien, bien, ¿verdad?, uno estando en casa solo, apenas, ¿verdad?, oyendo las predicaciones, arras, seminario y hasta cultos virtuales. Entonces uno tiene que guardar muy bien su corazón, no tiene que acostumbrarse con una cosa tal, ¿verdad?, que estamos pasando. Tiene que estar bien despierto, ¿verdad?, leer la Biblia diariamente, memorizar y predicar, invitar a toda la gente que está alrededor, ¿verdad?, como que ya no podemos contactar por medio de Zoom o por, ¿verdad?, compartir las predicaciones que ya están grabadas también. Tenemos que estar con acción. Y también, ¿verdad?, cada culto, como si estuviéramos congregando, también tenemos que estar bien atentos. Aunque estamos nuestro cuerpo en la casa, ¿verdad?, pero como si estuviéramos congregando, ¿verdad?, levantándose bien temprano, bañándose y preparándose y subiendo en su carro o en bus, viaja, ¿verdad?, uno hasta local, ¿dónde está? La iglesia llevando el culto, ¿verdad?, así con esa actitud tiene que estar también ante Dios, ¿verdad?, en cada culto que llevamos, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Realmente importante llevar esa práctica constantemente para no acostumbrarse, ¿verdad?, a faltar culto o reunión o charla o aprendizaje, ¿verdad?, o aprendizaje, ¿verdad?, diariamente que tenemos que llevar y memorizar la Biblia o palabra de Dios o verso y también llevar diariamente y evangelización también constantemente, ¿sí? Por eso, importante que no se acostumbran, no se vayamos a acostumbrarnos con esa comunidad actual que pasamos también, ¿verdad?, si se encuentra una, ¿verdad?, y un ejemplo, rana de plasco, ¿verdad?, rana de, rana en plasco, conoce esta historia, ¿verdad? Esa rana, sí, tiene buen discernimiento también con temperatura. Cuando entra agua fría y agua caliente, sí sabe muy bien, pero poniendo, ¿verdad?, un plasco grande, una rana, ¿verdad?, y cada hora, ¿verdad?, subiendo 0.5 grados Celsius. Entonces, comiendo bien dentro del plasco, ¿verdad?, entonces esta rana está bien cómoda porque agua bien fresquita, ¿verdad?, pero cada hora, ¿verdad?, 0.5, 0.50 más bien, ¿verdad?, y grados Celsius poniendo que pasa. No se siente para nada de, ¿verdad?, esa subida de temperatura del agua donde está bien cómodamente dentro del plasco. Él quiere salir, puede salir saltando, pero no sale. ¿Por qué? Se siente bien. Entonces, y cada dos horas, un grado sube, ¿verdad?, subiendo para subir, ¿verdad?, 30 grados. Entonces, ¿cuántos? 60 horas, ¿verdad?, dando comida bien, comiendo bien, ¿verdad?, ahí nadando bien. Tiene todo entonces lo que quiere, final, ¿verdad?, pasando 30 grados, ¿verdad?, más entonces ya uno tiene que estar muriendo, ¿verdad?, pero no se siente. ¿Por qué? Esa subida de temperatura del agua en plasco, bien lenta, lenta, pero se sube y final llega, ¿verdad?, hasta un punto mortal. Final, ¿verdad?, bien cocinada, bien cocinada, en el medio del agua, ¿verdad?, calientísima, ¿verdad?, y muere, pero no se siente para nada ese calor. Esa es, ¿verdad?, la corrupción que uno puede llevar lentamente. Una vez se absorbe una idea, ¿verdad?, carnal, inmundada. Segunda vez, tercera vez, poco a poco, ¿verdad? Así, al final uno se corrompe, después pasar un año, dos años, tres años, se nota bien marcado, ¿verdad? Por eso, siendo cristiano, tiene que cuidarse muy bien ese punto de la corrupción, lenta, ¿verdad? Por eso, diariamente tiene que llevar la mente sana y santa, constantemente, caminando con Dios, con corazón humilde, y también leyendo la palabra del Señor, memorizándola y predicando, orando, y también, ¿verdad?, llevando una vida con sacrificio también, ¿verdad? Realmente, cuando uno se corrompe, ¿verdad?, ya no quiere sacrificar su tiempo, no quiere sacrificar su energía, no quiere sacrificar sus materiales, ya no quiere sacrificar, ¿verdad?, ya su cuerpo, más bien quiere servirlo, quiere, ¿verdad?, chinearlo, ¿verdad?, y sacrificando, ¿qué?, cosa más importante, lo primer lugar, ¿verdad?, lo que es primer lugar, sacrificándolo, quiere cumplir el segundo, tercer, cuarto lugar, ¿verdad?, ahí, al final, uno termina cayendo en una idolatería final. Eso es, ¿verdad?, algo bien, bien peligroso también, ¿verdad?, y por eso, y realmente nosotros tenemos que cuidar muy bien nuestra vida diaria, ¿verdad?, para que no seamos corrompidos, no si caímos tampoco, ¿verdad?, en una cosa del mundo. Tenemos que cuidar muy bien de nuestro corazón, como dice Proverbio, capítulo 4, y sobre toda la cosa guarda, dice, guarda tu corazón, porque de él, el corazón, mina la vida, dice, ¿verdad?, por eso nuestra vida se inicia de nuestro corazón, cuando se corrompe el corazón, ya no hay manera para, ¿verdad?, pensar al mundo, por eso es importante nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida, bien limpiamente, tiene que estar bien, bien guardado, ¿verdad?, para que podamos llevar mucho fruto para la gloria del Señor, para que el Espíritu Santo siga usándonos, ¿verdad?, y con su propósito divino. Pero cuando la iglesia se corrompe, ya no hay forma. Cuando un cristiano cae, ¿verdad?, en la corrupción, ¿verdad?, ya no hay forma. Primero Dios trata con tal persona para corregir, cambiar, transformar. Cuando se rectifique ya Dios, ¿verdad?, retoma a esa persona para utilizarla, ¿verdad?, para la voluntad divina del Señor. Así Dios puede trabajar. Por eso aquí iglesia en Pérgamo, ¿verdad?, lamentablemente ya, desde haber pasado esa declaración de, ¿cómo se llama?, en Milano, ¿verdad?, en Milano, y realmente, y se viene ya buena comunidad y se corrompe paso a paso. Por eso ahí final, ¿verdad?, se entra ya idea, una idolatería de parte de Palam. Por eso acá el Señor menciona el verso 14, Pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Palam? Dice, ¿qué sería la doctrina de Palam? Primero necesitamos, ¿verdad?, profundizar quién es el Palam. Para nada Dios está de acuerdo con Palam, ¿verdad? Porque Palam es un profeta, ¿verdad?, pero bien corrompido. Aquí el libro de Judá, como ya estamos en Apocalipsis, ¿verdad?, antítodo de Apocalipsis viene, ¿verdad?, una parte de la Biblia, solo un capítulo, ¿verdad? Entonces, como ya estamos cerca, ¿verdad?, primero visitemos San Judá, apóstol. Único capítulo, ¿verdad?, versículo 11, dice una palabra así. Hay de ellos, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Palam y perecieron en contradicción de Correa, así dice. Sí, aquí están hablando, ¿verdad?, tres personajes que son bien marcados, ¿verdad?, ante la presencia de Dios como, ¿verdad?, causante de gran maldición o causante de gran, ¿verdad?, destrucción. Camino de Caín primero y después, ¿verdad?, y el error de Palam. Y también después están hablando contradicción de Correa, ¿verdad?, Caín. ¿Verdad?, él caminaba por su camino, que le parecía bien, hasta llegar a matar a Abel, ¿verdad? Abel realmente fue aceptado como justo y su ofrenda fue aceptada ante la presencia de Dios. Pero Caín fue rechazado y también su ofrenda también fue rechazada. Entonces, Caín, ¿verdad?, parado de su camino, tiene que preguntar más bien, a ver, ¿verdad?, ¿por qué Dios miró con agrado a la ofrenda tuya y a ti? ¿Por qué a mí no? Ni a mí la ofrenda. Realmente yo llevo una ofrenda bien sacrificosa, ¿verdad? Porque todos los años trabajando duro en la tierra, ¿dónde están, verdad?, espino y cardo, para ablandar y labrar, ¿verdad?, esta tierra realmente final, sembrando, ¿verdad?, día con día estaba preocupado para poder cuidar bien ese, ¿verdad?, y planta para poder llevar bien fruto. Pero tú no trabajaste tanto como yo, por ser pastor, ¿verdad?, dejando el rebaño de oveja, ¿verdad?, debajo de sombra se sienta, ¿verdad?, y no se procura tanto, ¿verdad?, como labrador. Pero a nivel de obra yo soy mucho mayor que la tuya, pero tú bendecido por Cristo, por Dios, ¿verdad?, Dios te aceptó como justo. Y también Dios miró con agrado a la ofrenda tuya. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mi ofrenda no? Más bien, Caín debería consultar a Abel, aunque Abel era su hermano menor, debería aprender con él también, ¿verdad?, ¿por qué Jehová mira a ti con agrado y a tu ofrenda y a mí no, ni a la ofrenda mía? Enséñeme, por favor, a Abel. Mínimo con esa humildad debería aprender, ¿sí o no?, pero en el lugar de aprender, ¿verdad?, odiando tanto, enfurecido total contra Dios, en el lugar de matar a Dios, ¿verdad?, mata a Abel, quien fue aceptado por Dios. Con gran ira, con gran enojo. Ahí se ve, ¿verdad?, que está con una obstinación de Caín, ¿verdad?, no quiere negar su camino. En la Biblia cuando dice camino, ¿verdad?, camino, ¿qué es? El propósito de camino es de un lado a otro lado se conecta el camino, ¿verdad? Uno desea llegar a Dios, uno quiere llegar a recibir la salvación, uno quiere llegar a ser bendecido, ¿verdad? Ahora no está así, pero quiere llegar ahí. Eso es el camino, ¿verdad? ¿Cómo que el camino está equivocado? ¿Qué? Debería desecharse. Como dice Isaías capítulo 55, versos 6 hasta 10, están hablando, ¿verdad?, sobre el camino de Dios y los de hombres son diferentes. Entonces, cuando se nota que nuestro camino diferente al de Dios, tenemos que negarlo, ¿verdad?, y volver al camino del Señor. Jesucristo dice, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el camino que nos conecta con el Padre. Entonces, todos nuestros otros caminos que no son verdaderos, tenemos que negarnos. Y para conectarnos, ¿verdad?, con el camino verdadero, quien es Cristo, tenemos que rechazar todos nuestros caminos equivocados y falsos. Eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Así que, por llevar una obstinación terrible, Caín, ¿verdad?, realmente no quiere negar su propio camino y sigue caminando por su camino que está equivocado, pero, ¿verdad?, rechazando a Dios, odiando a Abel, matándolo también. Odio, ¿verdad?, grande, queda de parte de Dios al camino y esa obstinación de Caín. Dios amaría tantísimo a Caín, ¿verdad?, pero hace ese camino pecaminoso no lo amaría. Hoy en día muchos están como Caín. Segundo es ya Baal, ¿verdad?, Baal, Baal, no Baal, Baal, sino Baal, ¿verdad?, Baal, y realmente este hombre, Baal, ¿sí?, realmente él se presenta como un profeta más bien. Él se comunicaba con Dios, siendo, ¿verdad?, un hombre madrianista, gentil, pero él, ¿verdad?, tiene gran privilegio, ¿verdad?, hasta llegar a ser profeta. Y entonces él tiene comunión con Dios. Dios contesta a él por la oración de él también. Bien, entonces siendo bien privilegiado, ¿verdad?, pero él se camina mal final. ¿En qué sentido Baal estaba mal? Por ejemplo, caso de, ¿verdad?, caso de aquí, Coré, lleva una contradicción, dice, ¿verdad?, Coré, y se revela contra Moisés, ¿verdad?, en el libro número aparece, ¿verdad?, número capítulo 16, está hablando Coré también, ¿sí?, Coré es, ¿verdad?, contradicción en qué sentido. Él quería levantarse ante todo el pueblo. Él humilla, ¿verdad?, quería humillar a Moisés y Arón para estar en el lugar de ellos. Una contradicción total. Como que, ¿verdad?, está altivo, ¿verdad?, él quería ser como Moisés y como Arón. Pero Dios no permite, porque cuando Dios levanta a alguien, ¿verdad?, cuando Dios nombra a alguien, él será puramente por la elección de Dios, ¿verdad?, Dios elige a su parón, con quien Dios trabaja siempre, ¿verdad?, preparándolo primero con corazón bien preparado, humilde y sólido, y después Dios los, ¿verdad?, levanta para utilizarlo como su instrumento. Pero Coré nunca pasa ese espacio, nunca fue elegido por Dios, pero desea ser como Arón, como Moisés, nunca pueden llegar. Eso sería una contradicción de Coré, ¿verdad? Pues ahora, poquito vamos a profundizar con cosas de Palam. Palam es, ¿verdad?, y el que aparece en el libro, ¿verdad?, en el libro, número, ¿verdad?, número capítulo 22. Un latito, si tiene la Biblia en su mano, poquito, vamos a pasar. El libro, el número, cuarto libro de la Biblia, número capítulo 22. Ahí aparece, ¿verdad?, el llamamiento de Palam, rey de Moab, hacia Palam, ¿verdad? Ya vamos a ver. Número capítulo 22, persona. Y dice, La Merah, esta gente, todos nuestros contornos, como Lame el, como Lame el, Buey, la grama del campo. Y Palat, hijo de Zipol, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Palam, hijo de Peol, en Petol, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo, Un pueblo ha salido del Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo en la tierra. Pues, yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dávidas de adivinación en su mano, y llegaron a Palam, y le dijeron las palabras de Palam, y él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os haré repuesta según Jehová. Me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Palam, y vino Dios a Palam. Así que Palam era, ¿verdad?, siendo gentil, madianita, ¿verdad?, bien privilegiado, ¿verdad?, hasta que Dios llega a él, con su presencia, Dios santo, ¿verdad?, llega a Palam, para hablar con él, y contestar por su oración y petición, ¿verdad? Verso 9, vino Dios a Palam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Palam le respondió a Dios. Palam, hijo de Sipol, el rey de Moab, ha enviado a decirme, He aquí, este pueblo, que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Palam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, ¿por qué? Bendito es. Así Palam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Palab, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Palab y dijeron, Palab no quiso venir con nosotros. Hasta aquí, ¿cuál problema hay? No hay problema, ¿verdad? Así que el rey de Moab, Palab, ¿verdad? Envía a sus príncipes para convencer a Palam. Palab, ¿verdad? No se movió aún y oró a Dios. Dios le contesta, no te vayas, porque este pueblo que salió de Egipto es pueblo bendito, pueblo escogido mío. No maldigas, ¿verdad? A ellos, porque ellos son míos, ¿verdad? Y bendecidos. Hasta ahí no hay problema. Y después se viene, ¿verdad? Ya, ya guerra espiritual. ¿Cuál es, verdad? La astucia de Palab. Palab, para, ¿verdad? Y convencer a Palab, envía más todavía, ¿verdad? Su embajador, su príncipe, ¿verdad? Para convencerlo. Aquí poquito, aunque son largos, pero poquito más, ¿verdad? Vamos a investigar. Verso 15. Volvió a Palab y enviar otra vez más príncipes, más príncipes, ¿verdad? Más cantidad sería y más honorable, así que más rango alto, ¿verdad? Príncipes de más rango, rango más alto y de, ¿cómo se llama? Su nivel político, puede ser, ¿verdad? Que los otros, dice, ¿eh? Y los cuales vinieron a Palab y le dijeron, así dice Palab, Hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Así le va a pagar un montón de dinero, le va a contestar con mucha honra y mucha riqueza, mucha fama, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Muchas también, y atendido también puede ser, ¿verdad? En toda forma, en toda manera, así está atentando, ¿sí? Palab a Palab, ¿verdad? Pues ahora dice el verso 17, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Palab respondió y dijo a los servos de Palab, aunque Palab me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas chicas y grandes. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová, dice. Ahí está cayendo en un error grave. Por la segunda invitación de Palab, rey de Moab, ¿sí? Entonces se viene, ¿verdad? Más cantidad de príncipes, más honorables. Tiene ya más poder y autoridad, ¿verdad? Políticamente. Está más cerca con él, el rey Moab. Entonces ellos ya también, ¿verdad? Y tentándolo, ¿sí? Están diciendo, todo lo que tú dices, nosotros lo haremos. Sea oro y plata y riqueza y fama, ¿verdad? Y sea lo que sea. Pero con tal que tú, ¿verdad? Vengas, ¿verdad? A mí, dice Palab, ¿verdad? Enviando sus, ¿verdad? Embajadores más honorados y de más grande, ¿verdad? Dice, con tal que tú vengas a mí, para maldecírmelo a este pueblo, ¿verdad? Yo te puedo dar todo lo que tú me dices. Tiene un contrato, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué? Palab, ¿cómo debería responder, ¿verdad? Ante esa petición, segunda petición de Palab, por medio de, ¿verdad? Los mayor cantidad de príncipes y más honorables. Importantemente debe ser. Ya Dios se lo enseñó a, ¿verdad? Palab, ¿cómo debe actuar con ellos? No te vayas, porque este pueblo que salió del Egipto era por mí. Mi pueblo bendito. No, ¿verdad? Maldigas a ellos jamás, porque ellos son míos, bendecidos. Punto ya importante. Ya Dios ya se lo reveló. ¿Cómo debe actuar Palab con el pueblo de Israel, verdad? Ya oyó, recibió la revelación. Ahí se ve la segunda oración, ¿verdad? Segunda oración de parte de Palab hacia Jehová. ¿Cómo suena? Segunda oración de parte de Palab. Conociendo la verdad de Dios con respecto al pueblo de Israel. Y con, ¿verdad? Respecto al Palab. Quiere ser Palab enemigo de Dios. Él quiere destruir al pueblo escogido de Dios y bendecido. Segunda promesa que Dios había dado, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Dios debió haber pasado cuatro generaciones, cuatrocientos años en Egipto. Realmente Dios ahora, ¿verdad? Por medio de Moisés, según su promesa que había dado a sus siervos, ¿verdad? A su profeta, a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, época de Moisés, Dios saca con su gran poder, con diez plagas, destruyendo el Egipto totalmente, ¿verdad? Y saca al pueblo con gran autoridad y poder y amor a su pueblo con su sinceridad y fidelidad hacia su profeta, con quien había revelado de lo que iba a ocurrir. Por eso ahora está ocurriendo tal como Dios había dicho a su siervo, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Está ocurriendo bien, perfectamente. No hay nada que agregar ni quitar. Dios obra, obra, trabaja. Y Dios, ¿verdad? Ya se lo reveló todo detalle a Palab. Cómo actuarse ante esa invitación de Palab. No te vaya. No te vaya, ¿verdad? Entonces no debería ir. Pero, ¿por qué ora entonces Palab? Sabiendo la voluntad de Dios con respecto al pueblo de Israel. ¿Por qué ora? Ahí viene, gran error. Hoy en día mucha gente pasa, mucha gente cae en ese error también. ¿Por qué la gente piensa, verdad, la oración puede cambiar la Palabra de Dios? O la oración puede, ¿verdad? Debilitar la Palabra. Pueden cambiar la Palabra. Pueden convencer a Dios para que Dios opine de otra manera según su oración. Se lo digo, eso es una ignorancia. Y como obstinación también. Tienen que entender, ¿verdad? La voluntad de Dios nunca se cambia por nuestra oración. Así, ¿en nuestra oración para qué? ¿Para qué oramos nosotros? ¿Para qué pedimos a Dios? ¿Para qué? Para ajustar nuestro corazón conforme a la verdad, conforme a la Palabra de Dios, conforme a la regla perfecta de Dios que es la Escritura. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo oró en el monte de Semaní? Sí, por supuesto, eres hombre perfecto y Dios perfecto. Él vino para cumplir una misión tan grande que es salvar al mundo. Él fue obediente total. Por eso, primer bautismo en el río Jordán, por medio de Juan Bautista, él como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ahora llega hacia Monte Calvario, debe haber caminado tres años y medio, debe haber sido bautizado por medio de Juan Bautista como Cordero de Dios. Ahora el Cordero de Dios en el matadero. Está a punto de llegar al matadero. Está ya entrada, ¿verdad? Antito de la entrada en el matadero. ¿Cómo debe ser el Cordero? Ya tiene que ser muerto. Tiene que ser ya, ¿verdad? Y con tegollado, ¿verdad? Tal como está escrito en Levítico, están hablando cualquier cantidad de sacrificio, ofrenda que fueron impuestos de manos de sacerdote o sumo sacerdote. O directamente por un hombre que cometió pecado impuesto de manos, directamente cargado del pecado del pueblo. O pecado del sacerdote o su casa. O pecado del pueblo común y corriente. O pecado del líder o jefe de tribus. ¿Verdad? Realmente sí, cargado, ¿verdad? Pecado de cada pueblo. O sacerdote y su casa. O jefe de tribus. O pecado del pueblo completo. ¿Verdad? Total. De un año. Como dice en Levítico capítulo 16. Están hablando, ¿verdad? Gran día de sacrificio. Sacrificio o expiación por el pecado entero del pueblo de Israel por un año. También, ¿verdad? Ahí están hablando sobre imposición de manos del sumo sacerdote Arón. Para que el pecado del pueblo por un año se trasladara al cabrito. Macho cabrio, ¿verdad? Que cayera. Que se trasladara en el pecado del pueblo. Por eso, siendo, ¿verdad? Ya así impuesto de manos de como sumo sacerdote. ¿Verdad? Ese macho cabrio no tiene otra alternativa. Si o si tiene que llegar al matadero o holocausto y tiene que ser degollado, muerto. ¿Qué tipo de ofrenda? ¿Qué tipo de sacrificio? Bien, te voy a ver cargado el pecado. Sobrevive. Se escapa. No existe. Por eso, Ocrito sabe muy bien de este punto, ¿verdad? Está a la entrada del matadero ya. Pero él muere de una forma más terrible, más cruel. Crucificado. Mientras que está crucificado ya como pecador, del mundo entero, de como representante del pecado del mundo entero, como en el lugar de nosotros, Cristo queda crucificado. Entonces, el Padre Dios trata a Cristo como si fuera el mundo entero. Pecador absoluto. Hasta comunicación se termina, se termina total. Se quita de Cristo. Por eso, Cristo declara, ¿verdad? Con gran llanto y sufrimiento. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Eli, Eli, lava, sabatán. Cristo ni llama a Dios, al Padre Dios, ¿verdad? Padre mío, Padre mío, nos llama así. Mi Dios, mi Dios. ¿Verdad? Mi Dios, mi Dios. ¿Por qué me desamparaste? Cuando el Padre Dios lo desamparó a Cristo, hasta cortar la comunión con Cristo, Cristo ya ve al Padre como su castigador. Hijo íntimo, unigénito, ¿verdad? Antes de los siglos del mundo, siempre existía Trinidad como uno, ¿verdad? Junto estaba. Pero en la cruz el Padre niega a Cristo, ¿verdad? Rechaza a Cristo. Hasta ni comunicación está cortada. Sufrir, absoluto, porque Cristo muere bañado en su sangre, ¿sí o no? Con llena de pena y dolor y sufrimiento y bautizado en su propia sangre, muere. Pero hasta se corta la comunión final, ¿verdad? Cristo sabiendo que iba a pasar todo esto, ora en el monte de ese maní, cayendo su sudor como si fuera sangre, ¿verdad? Bien, bien, ¿verdad? Concentrado, ora con gran angustia y llanto y lamentación en hora ante el Padre. Tres veces oró, ¿verdad? Tres veces oró. Pero Cristo siempre está enfocado en qué? En hacer la voluntad del Padre. Siempre oración como termina, hágase su voluntad, dice. Hágase su voluntad. ¿Me explico? Hágase su voluntad sobre mí. Aunque yo oro así, pero estoy listo para obedecer a tu voluntad. Pero si pudiera, ¿verdad? Porque tú eres todopoderoso. Todo es posible para ti. Por eso yo te pido que mude esta copa de ira tuya sobre mí. Si pudiera. Hágase su voluntad. Cristo nunca evita enfocar a la voluntad del Padre. Tiene petición, gran sufrimiento, tristeza, llanto, dolor. Y pena. Sí, por supuesto. Mucho quiere pedirle orar. Pero su enfoque a la voluntad del Padre. Nunca se mueve ahí. ¿Cómo pasa hoy en día? Millones de cristianos falsos hoy en día están orando ante Dios, ¿verdad? Para mudar la voluntad de Dios. Para cambiar la palabra por otra cosa. Según su deseo, según su parecer, según su opinión, según su camino equivocado, ¿verdad? Según su gozo, según su placer, quiere cambiar toda la cosa. Hasta la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué creen? La oración puede ser mayor que la palabra. Así creen. Error total. La oración nunca puede ser mayor que la palabra de Dios jamás. La oración de cristianos sí se cumple, pero de una forma total. Absolutamente se cumple, pero en dos condiciones. San Juan, capítulo 15, están hablando de la actitud, ¿verdad? De orador. ¿Cómo debe orar? Eso voy a mostrar ahora, ¿verdad? Pero ahora primero, ¿cómo contesta ahora Dios a Palama? Vemos. Después vamos a mudar. San Juan, capítulo 15. Para aprender de actitud de orador, ¿verdad? El libro, números, capítulo 22, ¿verdad? Aquí, ya donde hablan, segunda oración de Palama, ¿verdad? Verso 19. Os ruego, por tanto, ahora que reposeéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Palama de noche y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. 21. Así Palama se levantó por la mañana y enalbardó su asla y fue con los príncipes de Moab. Y la ida de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Adversario enemigo suyo iba pues enmontado sobre su asla y con él dos criados suyos. Y el ásalo vio al ángel de Jehová y que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el ásalo del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balam al ásla para hacerla volver al camino. ¿Qué le parece? En segunda oración de Palam. Por la segunda oración de Palam Dios contesta. Ah, si ellos llegaron. Qué bueno. Más honorables. Más cantidades. Es príncipe nobles. Ah, si entonces te vayan mañana con ellos. ¿Qué significa? Te vayan. Te vas ahí mañana con ellos. ¿Qué significa? Jehová está cambiando su voluntad. No. Si tú vas mañana te mato. Te mato. Eso significa. ¿Me explico? Así que la voluntad de Dios nunca se cambia. El pueblo de Israel nunca es para maldecirse. Jamás. Solo ellos el pueblo bendito total. Con ellos se levanta el pueblo por el pueblo de Israel. Se viene ya una nación grande con gran función. Como siempre yo comparto ese punto. Dios eligió al pueblo de Israel. Como primer piensa Abraham. Hola Abraham Dios quería levantar el pueblo de Israel. ¿Verdad? No con línea de Ismael que fue fruto de Adal fruto de la incredulidad de Abraham. ¿Verdad? Sino por Sara según la promesa y por la fe verdadera de Abraham nace ahí un hijo llamado Isaac con estilo Isaac con línea de Isaac Dios levanta a su pueblo por medio de la fe no por obra ni incredulidad de uno. ¿Verdad? Por eso y ahí se forma una nación importante que se llama Israel ¿Verdad? Israel hasta hoy es testigo de Jehová por cuatro razones muy grandes como testigo. Dios eligió al pueblo de Israel como testigo de Jehová. Segundo para escribir la Biblia ¿Verdad? Completamente y cuidarla. Y tercero para dar matriz en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con el fin de salvar al mundo. Cuarto como ejemplo para todos los gentiles. En cuatro razones grandes Dios eligió ese pueblo llamado Israel para levantarlo como una nación sólida una nación ¿Verdad? Con Dios más bien ¿Verdad? Por eso hasta hoy pueblo de Israel Israel se funciona como testigo de Dios ¿Verdad? Hoy en día algún grupo religioso se llama testigo de Jehová falso ese testigo de Jehová viene ¿Verdad? Por la falsedad 200 años atrás por medio de Joseph Smith quien recibió una revelación satánica ahí se forma ¿Verdad? Un grupo religioso para estorbar a la iglesia verdadera el evangelio de Cristo ¿Verdad? Por eso según doctrina ¿Verdad? Testigo de Jehová falso grupo religioso que fue levantado por ¿Verdad? Revelación satánica por medio de Joseph Smith ¿Verdad? Realmente ahí se viene gran falsa base para mucha gente que se han destruido Testigo de Jehová Israel Hasta hoy ¿Verdad? Como reloj de Dios funciona Israel Hoy en día también viendo el movimiento de Israel ¿Verdad? ¿En qué punto en qué tiempo estamos? Ya se nota ¿Sí? Final del final del tiempo ya estamos Ahora ya todos los judíos ¿Verdad? Se apresuran para volver ¿Verdad? Hacia Israel Primero por hoy en día el coronavirus ¿Verdad? En los Estados Unidos están bien afectados ¿Sí o no? Ellos ya apresuran más todavía para volver a Israel Y debe haber asesinado ¿Verdad? Un hombre raza negro ¿Verdad? Y quien se llama Floyd Debe haber esto también se levanta gran huelga contra el gobierno En el mismo tiempo ¿Verdad? Pueblo estadounidense está contra ¿Verdad? A los judíos también Por eso ellos se apresuran más para volver a Israel Porque Dios dice En el final final del tiempo Ni uno dejaré fuera de la tierra de Israel Dice ¿En dónde dice? Ezequiel capítulo 39 Ustedes pueden ver Ninguno de ellos quedará fuera De la tierra de ellos Hasta último judío Último israelita Dios lo se lleva en la tierra de Israel para cuidarlo guardarlo Ustedes saben ya ahora está el domo de hierro está puesto en Israel El domo de hierro ¿Qué significa? Cualquier misil sea con bomba atómica no puede llegar hasta territorio de Israel porque está el domo de hierro antimisil sistema de antimisil ¿Verdad? cualquier misil antes de que llegaran cerca del territorio de Israel en el medio de atmósfera o en el medio de aire se explota Se viene protección total con técnica más moderna de sistema antimisil ¿Verdad? El pueblo de Israel está bien protegido hoy Ningún otro lado está este sistema antimisil ¿Verdad? Pero Israel sí Dios protege utilizando hasta técnica y ciencia más moderna de hoy también Segunda Biblia al pie de letra está cumpliéndose y está caminándose vea al pueblo de Israel como testigo de Jehová reloj de Dios es el pueblo de Israel y testigo verdadero de Jehová Sí ya entonces vamos a ver a nivel de oración no puede ser mayor que la palabra de Dios ¿En qué condición Dios cumple nuestra oración? Vemos San Juan 15 el libro San Juan capítulo 15 vamos a ver el libro San Juan capítulo 15 versículo 7 está hablando ya condicionalmente ¿verdad? hacia los oradores para que se cumpla su oración ¿verdad? al pie de letra también aquí el Señor pone condición San Juan capítulo 15 verso 7 si permanecéis dice si permanecéis en mí esa palabra ¿a quién dice? ¿a quién dice que permanecéis en mí? capítulo 15 verso 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecéis en mí dice esa palabra no está dirigiendo hacia pecadores hacia lo justo renacido nada más ¿verdad? por eso la oración no para pecadores sino para lo justo absolutamente la oración es cosa de justo siendo pecadores oran Dios no oye dice donde dice San Juan capítulo 9 verso 31 dice San Juan capítulo 9 como ya estamos en el libro San Juan ya pueden buscar para aumentar el conocimiento correcto según la escritura si pudiéramos buscar cada parte busquemos en el libro de la Biblia ¿verdad? para que guardemos cada conocimiento correctamente ¿verdad? según San Juan capítulo 9 verso 31 dice así sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a él se oye a quien oye a los pecadores no oye entonces a quien oye a los que es temeroso de Dios y hace su voluntad ¿qué es la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es ser santificado nosotros ¿verdad? por eso primera Tessalonicense capítulo 4 verso 3 dice la voluntad de Dios es vuestra santificación para esto Cristo vino ¿verdad? como dice Hebreo capítulo 2 verso 10 el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos Cristo vino hace dos mil años para cumplir la voluntad de Dios ¿qué es la voluntad de Dios? santificarnos por la sangre de Cristo Jesús por eso Cristo vino no para hacer su propia voluntad sino por la voluntad del Padre Santo como está escrito en San Juan también capítulo 6 verso 39 ¿verdad? no he venido a hacer la voluntad mía sino la de mi Padre dice Cristo tiene la voluntad de Dios que debería cumplirla ¿qué es la voluntad de Dios? con su muerte santificarnos una vez para siempre ¿qué es la voluntad de Dios hacia Cristo? que muera en cargado nuestro pecado como Cordero de Dios en la cruz como verdad Cordero en matadero o cumplir su muerte como paga del pecado del mundo que es la muerte ¿verdad? por eso con su muerte Cristo cancela nuestro pecado una vez para siempre para salvación de nosotros entonces ¿qué es la voluntad de Dios hacia cada uno del mundo entero? a usted a mí a su padre a su madre a sus hijos a su hija primo y prima tío y tía vecino y compañero del trabajo y ¿verdad? conocido y desconocido ¿qué es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? ser santificado oyendo el evangelio de la sangre del Señor Jesucristo con corazón arrepentido rechazando toda mentira del diablo todo camino falso para tomar la palabra de Cristo el evangelio de Cristo la salvación hecha por la sangre de Cristo y creer tragar en nuestro espíritu por la fe eso es la voluntad de Dios para con nosotros a quien Dios oye a quien es temeroso de Dios y hace su voluntad otra vez yo digo la voluntad de Dios es ser santificado por eso a Dios Dios ¿verdad? a quien oye a los santificados nada más a los justos nada más por eso Salmos 34 dice ¿verdad? los ojos de Jehová están sobre lo justo sus oídos al clamor de ellos ¿quiénes son ellos? son justos los que son justos por eso la oración es cosa de justos no de pecadores con su oración nunca puede entrar al cielo con su oración nunca va a ser perdonado su pecado con su oración nunca puede cambiar nada palabra mínima palabra y útil ni un punto de la palabra tal como está escrita en la Biblia con su oración de pecadores no se garantiza nunca su futuro con vida eterna en el cielo jamás no se equivoquen en este punto por eso hoy en día está muy mal enseñado por muchos pastores que están enseñando equivocadamente muchos congregantes con su oración creen que cambian todo no cambian nada final porque Dios no oye a los pecadores por eso antes de orar antes de orar tiene que ser salvo un gran siervo de Dios el cual se llama D.L. Moody conoce D.L. Moody el que predicaba muchísimo bien ampliamente época como 200 años atrás ¿verdad? realmente en los Estados Unidos se ve gran conversión por medio de la predicación de D.L. Moody cuando predica D.L. Moody ¿verdad? el baile está cerrado porque nadie va ahí para oír la predicación de D.L. Moody un verdad predicador estadounidense predica el evangelio verdadero bien potente predica ampliamente para mucha gente el trabajo en esa área de los Estados Unidos ¿verdad? por eso hoy en día se encuentra mucho pero mucho cristiano aún todavía en los Estados Unidos si realmente si el fundador es del país de Estados Unidos es cristiano ¿verdad? pero esto se aumenta más época de D.L. Moody se predica un montón ¿sabe qué dijo D.L. Moody? si están ¿verdad? prendidas de fuego su casa ¿verdad? antes que oren primero apague su fuego antes antes que oren ¿verdad? apague fuego dice fuego primer asunto si están prendidos a fuego ¿verdad? medio del fuego están prendidos en la casa de usted tiene que apagar primero el fuego y después orar a Dios dice ¿qué quiere decir él? por su oración no se va a apagar la casa que está prendida en fuego por su oración no se quita ese fuego tiene que apagar primero ¿con qué? con agua ¿verdad? llamando como se llama bombero y también echando como se llama agua y llamando a su vecino hay que apagar primero te voy a apagar la casa del incendio ¿verdad? pobre así que la oración no puede salvar a usted del fuego eterno eso quiere decir él por eso primero salvación la salvación no viene por otra oración porque Dios no oye a los pecadores con su oración inalcanzada hacia Dios ¿cómo podría resolver su pecado? imposible el poder el poder de la salvación no está en su oración sino en el evangelio por eso dice Romanos capítulo 1 verso 16 y 17 ¿verdad? porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de la salvación para todo aquel que cree en él judío primeramente y también al griego en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá dice ¿qué es el poder de la salvación? la oración de pecadores la oración de fe aceptando a Cristo como su salvador haciendo una oración de fe mentira su oración con pecado no vale nada no sirve nada ¿sabe quién apruebe esa oración o recibe esa oración? el diablo si se cumple su oración de vez de cuando ¿verdad? diablo es el rey de este mundo Dios de este siglo príncipe de este mundo contesta su oración porque diablo se comunica muy bien con todos los pecadores si por su oración viene algún milagro claro que sí diablo responde muy bien con milagros falsos según su oración para engañar a usted ¿verdad? y a lo demás también un día yo vi en tele también ¿verdad? tele cristiano un pastor ¿verdad? tirando la biblia en suelo tirando la biblia en suelo ¿verdad? sin ella así que sin palabra de Dios yo puedo hacer todo con mi oración quiere decir esto ¿verdad? ¿cómo suena? diabólico es diabólico sin palabra de Dios si uno con su oración puede resolver todo puede hacer milagro si es un milagro no es otra convulsión ¿verdad? con ataque convulsión haciendo vómito cayendo atrás o enfrente y convulsionando su cuerpo eso es un milagro que él presenta ante toda la multitud de gente en un estadio ¿qué está haciendo él? está haciendo milagro milagro mentiroso prodigio mentiroso ¿con qué fin? para engañar toda la gente que está ahí que busca milagro ¿verdad? pero al final termina mal más bien Cristo no hace nada ¿verdad? milagro nada señal como está escrito ¿verdad? San Mateo capítulo 12 cuando los fariseos escriban demanda Cristo ¿verdad? haga señal de Cristo que dice la generación perversa ¿verdad? la generación pecaminosa y perversa me demanda que haga señal pero no se os dará nada señal sino la de Joná ¿qué es la de Joná? ¿Joná? ¿verdad? una vez se mete en el estómago de pez grande ¿verdad? y al tercer día sale fuera Cristo solo está mostrando de su muerte y resurrección esto es su fin de venir aquí a la tierra Cristo no vino para hacer ningún milagro Cristo no vino ¿verdad? para hacer ningún señal Cristo no vino para hacer ningún prodigio Cristo no vino para rechazar o echar demonio afuera Cristo vino a morir para usted para mí para salvarnos una vez para siempre como está escrito en Mateo 1 verso 21 y dará luz un hijo llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados esto es el fin de venida de Cristo ¿por qué Cristo entonces hizo tantísimo milagro prodigio sin rechazar echar demonio afuera y por qué hacer tantísimas sanaciones todos enfermos llegan a Cristo todos quedan curados porque Cristo hizo sobrenaturalmente milagro prodigio señales instalaciones echar demonio afuera y numerosamente ¿por qué? por la incredulidad de ustedes para que crean una cosa Cristo es el Mesía Cristo es el Hijo de Dios Cristo vino a salvar al mundo entero como Salvador para mostrar esto Cristo hizo toda esa obra maravillosa y milagrosa pero no es el fin de venida de Jesús hacer milagros sanaciones prodigios señales nada para ayudar su fe como que no creen en Cristo como Mesía enviado de Dios como Salvador único Salvador que vino a morir por todo nuestro pecado a salvar a nosotros ¿verdad? como que no creen Cristo hizo toda esa cosa sobrenatural para que ellos vean a Cristo que no es hombre común sino el Hijo de Dios enviado de Dios ¿verdad? Él vino con la autoridad a salvar al mundo el único para mostrar y que crean en esto como está escrito San Juan 20 así está escrito ¿verdad? sí para que entiendan ese punto ¿por qué tanto milagros Cristo hizo? San Mateo capítulo 20 versos 30 y 31 dice ¿verdad? hizo además Jesús muchas obras señales otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro porque demasiada cantidad pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre para esto Cristo hizo todo el mundo para que creáis que Cristo es el Salvador Mesías Hijo de Dios ¿verdad? Cristo es Él Él es ungido de Dios a salvar al mundo ¿me explico? por eso la oración es cosa de pecado no sino de justo solamente pues ahora San Juan capítulo 15 primero dice San Juan capítulo 15 verso 3 otra vez y 4 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pampano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanecer en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí por eso para permanecer en Cristo tiene que ser limpio primero vosotros estáis limpios verso 3 dice por la palabra que he hablado no por tu oración por vuestra oración no por tu convención petición oración convención arrepentimiento no por bautismo no por oración de fe no por su conversión de vida no por su congregación no por su diezmo no por su ofrenda no sino por la palabra dice por la palabra que os he hablado donde está la autoridad de la salvación en la palabra que Cristo ha predicado en la palabra por eso el evangelio es palabra de la salvación ¿verdad? tienen que oír y creer con corazón arrepentido de eso porque ustedes no pueden creer en dos cosas en la mentira en el mismo tiempo en la verdad nunca puede ocurrir esto mientras ustedes creen en cualquier doctrina mentirosa y falsa nunca pueden creer en la palabra verdadera de Dios así que ustedes nunca pueden ser salvos con el arrepentimiento ¿qué es el arrepentimiento? dejar creer en toda mentira en la cual confían tanto creen tanto ustedes me explico y con corazón cero punto cero como pecador ya no tiene nada manera nada camino nada método en que ser libre del pecado ¿verdad? entonces uno viene gemido verdadero como está escrito en su capítulo 2 verso 37 todos los judíos que oían ¿verdad? han discurso de Pedro ellos que dicen hermanos varones ¿qué haremos? somos ¿qué? matadores asesinos de ungido de Dios Jesucristo ellos reconocen su maldad hasta crucificar a Cristo ¿verdad? somos matadores somos pecadores absolutos entonces hermanos varones ¿qué haremos? dicen ellos no saben ¿qué hacen? por eso viene enseñanza de parte de Pedro para que ellos llegaran a ser salvos ahí no está hablando nada oración oír el evangelio y creer en el evangelio porque el evangelio es el único poder de la salvación después siendo limpiado permanecido en Cristo o en la voluntad de Cristo antes usted ¿cómo vivía? como rey decía usted decía lo que quería caminaba según su gusto hacía todo lo que le parecía bien ¿sí o no? ¿quién era reyes? ¿ustedes? pues los reyes fracasados debajo de dominio de Satanás vivían ¿verdad? pero ahora siendo renacido diferente permanecer en mí ¿qué significa? en mí ya en mi control en mi guía en mi palabra en mi orden ¿verdad? en mi protección en mí en Cristo pues uno ¿verdad? ya entregado en Cristo Cristo está encima sujeción total a Cristo ¿verdad? en esa condición Señor dirige con su palabra versículo 7 si permanece en mí dice y mis palabras permanecen en vosotros si uno permanece en Cristo verdaderamente con corazón sujeto a Cristo funciona la palabra de Cristo como vida como dirección como orientación como orden directa ¿verdad? se mueve ¿verdad? ¿por qué no funciona la palabra de Dios en uno? uno no está permanecido en Cristo así no está sujeto a Cristo ¿qué dice? Santiago capítulo 4 ¿verdad? versículo capítulo 4 un poquito vamos a ver si yo voy a leer a ustedes ¿verdad? para que tengan detalles de la palabra ¿verdad? Santiago capítulo 4 sí versículo 6 6-7 yo leo pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes 7 someteo pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros ¿verdad? donde está triunfo contra satana sujeción a Dios permanecer en Cristo total y su palabra funciona en el corazón con sujeción ¿verdad? no como una observación como una referencia no como orden la orden de vida ¿verdad? directa a uno funciona por eso primero uno permanece en Cristo y sus palabras palabra de Cristo mora en uno según la palabra de Dios uno ora dice ¿qué bendición da a uno que ora en esa condición permanece en Cristo y ora en segunda palabra 7 si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho ¿cómo suena Palam? el camino de Palam el oro anterior ¿verdad? Cristo Dios manifestó ante él y se lo dijo todo detalle ¿por qué en segunda oración? él permanece en Dios pero acepta la palabra con autoridad no segunda oración es ya como una oración convencente a Dios ¿verdad? él quiere esta que sea convencida de Dios con su voluntad ¿verdad? comprome mi oración que permita que yo te manipule eso significa yo te cambio tu palabra también según mi oración como hoy en día muchos pastores hacen esto muchos congregantes ¿verdad? muchos cristianos falsos hacen con su oración quiere cambiar la palabra por eso se viene mucho invento de doctrina falsa ¿verdad? y todo más falsa que siempre se viene en el Vaticano ¿verdad? donde está el trono de Satanás dice la Biblia muchísima teoría togomizada ¿verdad? inventada por muchos religiosos ciegos pertenecidos al diablo final diablo es padre de mentiras ¿de dónde viene toda esa mentira? el diablo es el que inventa toda la mentira ¿verdad? toda una falsa y doctrina falsa contra la Biblia contra la Escritura contra la palabra de Dios ¿quién mete esa idea? diablo es por eso diablo está sentado en Pérgamo en el trono de Satanás ¿dónde está el trono de Satanás? así Cristo dice reinado por el diablo ¿verdad? ahí viene teoría de Palam porque está contaminándose la iglesia ¿verdad? con cosas del mundo aún no tan grandemente ya pero inicialmente está pasando por eso señor ahora dice el Apocalipsis capítulo 2 verso 14 señor exhortando ¿verdad? a la iglesia en Pérgamo dice esto ¿verdad? en el Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti una cosa una poca cosa ¿cómo suena? iniciativamente porque iglesia la segunda etapa de iglesia ¿verdad? con iglesia es Mirna pasaba muy bien pero en medio de aflicciones persecuciones pasando 10 generaciones de emperadores romanos empezando de enero ¿verdad? en el año 64 ya se viene persecución mortal contra cristiano hasta Constantino ¿verdad? quien es el fundador de la iglesia católica está pasando 10 generaciones de emperadores romanos si ellos pasaron muy bien en el medio de persecuciones con gran dificultad de sufrimiento y pena y dolor pero guardaban muy bien su corazón predicaban ¿verdad? bien ampliamente también muchos romanos fueron convencidos por las predicaciones de cristiano romano también ¿verdad? ellos pasando peligro de vida predicaban hoy en día ¿verdad? siempre Dios nos da gran libertad en compartir el evangelio pero cuesta uno que comparte hoy en día ¿sí o no? pero en esa época ¿saben? ¿cómo predicaban los hermanos romanos? siendo convertidos salvos renacidos ellos ¿cómo que saben todo el mundo ¿verdad? por esa doctrina del evangelio ¿verdad? pero ¿verdad? se viene amenaza de la muerte entonces un cristiano para predicar a otra persona tiene que dar vida una pregunta supongamos ¿verdad? señor ¿usted cree en el señor? para predicar por lo menos tiene que hablar de Jesús ¿sí o no? Cristo es el único salvador que vino hace poco ¿verdad? hace unos años unos como si en ese año ¿verdad? Cristo vino para salvar yo ya soy salvo renacido y estoy listo para morir en cualquier momento para ir al cielo ¿no le gustaría a usted que tenga esa seguridad de entrar al reino de Dios? ¿usted es cristiano? ¿qué? ¿es de romano? ¿verdad? ¿usted es cristiano? sí señor ¿entonces qué? esa persona que oye a otro romano salvo renacido ¿verdad? pueden tomar dos actitudes se sujetan ante ese evangelio creyendo en el mismo evangelio en que está aquí está sujeto ese primer cristiano ¿verdad? o denuncia policía ¿verdad? policía tropa romana venga aquí un cristiano se encuentra quiere convencer a mí se lo lleva y lo quema lo mata entonces ¿cómo ellos predicaban en esa época? época de la iglesia en Esmirna dando su vida si esa persona recibe mi predicación entonces será salva ¿verdad? si no doy mi vida así pasaron ¿verdad? iglesia Esmirna muriendo constantemente y salvando alma constantemente también por eso muchos romanos en el estadio en Colosseo ¿verdad? Colosseo que fue levantado por el esclavo judío ¿verdad? se levanta ese Colosseo pasando tiempo también ¿verdad? y ahí muchos cristianos mueren en final muchos romanos convencidos por su muerte porque ellos mueren no como cobarde con una seguridad con una convicción verdadera con gozo y alegría ¿verdad? ellos mueren quemados comidos por animales fieros decapitados decapitados con gloriamente gloriosamente se mueren todos muchos romanos cobardes que están mirando ese espectáculo quedaron convencidos por ellos más bien yo quiero ese Jesús en quien ellos creen yo no tengo esa convicción no tengo esa vida triunfante no tengo yo aunque ellos mueren gozosamente mueren pero yo vivo con angustia pero yo como pueden morir de una forma tan terrible con gozo y alegría esa muerte de muchos cristianos con gran coraje era convencente a ellos y para indicador más bien a ellos para que ellos sean salvos también y deseen recibir ese evangelio eso es lo que pasó en esta padea en iglesia de Smyrna esa estructura tan hermosa y tan aceptable para Dios está cayéndose por eso ahora están hablando ¿verdad? poco a poco está corrompiéndose esa iglesia en Pérgamo versículo 14 por eso dice pero tengo unas cosas dice un poca cosa contra ti pero no tan generalizada pero ya está entrando dice ¿verdad? ¿qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam? ¿qué enseñaba a Balam? a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de las de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer pornicación sí está pasando esto ya está entrando la ¿verdad? ¿cómo se llama? esa doctrina la doctrina de Balam que raro ¿verdad? ¿por qué nos dice el señor ¿verdad? deseo de Balam esa intención de Balam aquí ¿por qué dice doctrina de Balam? ¿por qué doctrina? por eso cuando uno cae en cualquier verdad maldad y como se llama corrupción ¿verdad? ello uno estructura su maldad ahí también poniendo sacando pretextos ¿verdad? por eso hoy en día cualquier cantidad de doctrina falsa está estructurada doctrina 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 ¿verdad? como una lógica diablo engaña a la gente ¿verdad? con lógica pues formando una doctrina de Balam bien estructurada y también bien lógicamente ¿verdad? están bien ordenadas esas cosas y convencente a la gente cuando cae en la iglesia ¿verdad? siempre una forma así cuando se cae en maldad tienen que arrepentirse no hay otra forma no hay otra cosa pero ahí se viene excusa ahí se viene el protesto porque este es ¿por qué? ¿para qué? ¿ta, ta, ta, ta ¿verdad? entonces se pone estructuralmente ¿verdad? la cosa mala mal formada corrompida y sucia de la presencia de Dios en el lugar de rechazarla pero la protege ¿verdad? formando una doctrina falsa por eso está pasando hoy en día la corrupción de la iglesia ¿verdad? una iglesia ¿verdad? está dedicada para salvar alma predicar el evangelio como hospital de alma ¿verdad? cualquier persona llega a ese hospital y se sana está bien pero toda la vida yendo a ese hospital sigue siendo pecador está mal este hospital ¿verdad? va bien tienen que salir de ese hospital tienen que ya salir de ese médico para buscar otro hospital otro médico que tiene más ¿verdad? poder para sanar a uno ¿si o no? entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús pero la iglesia no funciona como Cristo de Jesús Cristo debe ser cuando viviendo tres años y medio debe haber sido bautizado hasta bautismo en el monte Calvario muriendo en por tres años y medio Cristo alguna vez buscaba fama alguna vez buscaba Cristo gente grande Cristo de veces cuando buscaba cantidad de riqueza y dinero Cristo quería tener casa rucosa grande una mansión Cristo ya buscaba alguna popularidad encontrando con presidentes diputados Cristo encontrando con grandes empresarios Cristo realmente estamos contactando con ese tipo de personas para aprovechar a ellos ¿por qué Cristo visita entonces Petania? ¿dónde es? lleno de leprosos ¿por qué Cristo visita a Lázaro que ya está muerto? Lázaro ¿con quién pero no murió? con lepra debe ser ¿verdad? ¿por qué Cristo le encontraba con publicano con cualquier verdad persona despreciada rechazada mujer samaritana una mujer tan señalada y desechada total ante la sociedad samaria samaritana verdad es más bien una sociedad rechazada de los judíos pero entre todas samaritano verdad esa mujer samaritana fue más rechazada todavía porque ella a las 6 horas llega al pozo de Jacob para sacar agua ¿por qué esa hora? esa zona palestina verdad cuando está sol encima de uno calientísimo ninguno llega a las 6 horas mediodía en mediodía ¿cómo esa mujer puede llegar mediodía verdad donde cayendo el sol terrible para sacar agua ella no puede llegar a ese lugar al anochecer cuando llegan todas las mujeres para sacar agua verdad y llevar verdad llevar agua a su casa ella no puede estar en el medio de mujeres porque ella una mujer que vivía con sexto marido una mujer tan mal vivida todo el mundo la rechaza Cristo más bien la espera sentado en el pozo de Jacob ¿cuál es el fin de Cristo? salvar alma rescatar esa alma tan marcada tan verdad golpeada tan condenada tan señalada Cristo vino con amor al alma no con amor a la fama Cristo no vino con amor a la popularidad Cristo no vino para grandeza Cristo no vino verdad para ganar dinero Cristo no vino para verdad ser hombre rucoso no siendo el mismo Dios se humilló hasta ser humanizado siendo humanizado verdad el como llegó hasta ser bien humillado todavía ¿qué tipo de persona puede ser más humillado a Cristo? al dormir no tiene techo en donde él dormía donde dormía Cristo pasando toda la noche por tres años y medio en el monte de los olivos donde no hay techo donde no hay café donde no hay cena caliente no pasando todo el día bajo el sol sufriendo tanto verdad perseguido y enseñando predicando el evangelio a todos quienes están con sete a conocer la verdad y final te ve Cristo volviendo en el monte de los olivos pasa toda la noche sin nada comunidad toda la vida desde su nacimiento y después hasta ser presentado ante Juan Bautista como vivía como hijo de carpintero entre todo trabajo que existía en esa época peor trabajo es carpintero hijo de carpintero Cristo sirviendo a los a José y María como si fueran sus padres como ejemplar de todo verdad y murió en clínica de dolor Cristo murió con mucha morfina más bien Cristo rechaza morfina todas las veces está invitando verdad soldados romanos verdad con pinagre pinagre con mirra dice pinagre con mirra que ese es pinagre con mirra eso es anestesia anestesia cuando uno toma pinagre mira cuerpo verdad se queda medio insensible no sufre tanto pero Cristo rechaza este dolor verdad que tengo que recibir si o si tengo que tragar yo verdad por el dolor que me da mi padre entonces tengo que pasar todo esto pero antes de morir Cristo verdad antes de la última declaración consumado es verdad Cristo que dice cuando viene la última invitación de parte del hombre con maltrato a Cristo otra vez pinagre viene te fui a haber tomado el pinagre Cristo dijo consumado es y murió dice se entregó su espíritu Cristo hasta último maltrato de ser humano Cristo lo acepta menos preciado ante ellos que tipo de verdad persona atiende a su invitado con pinagre ácido con mirra pero Cristo fue maltratado y recibe y humildemente recibió todo y murió con su gran amor para su alma el foco del señor alma hoy en día muchos pastores están enfocando a su riqueza su fama su popularidad su grandeza su bienestar su comunidad falsos están matando muchas almas María están engañando muchas almas para su bienestar esa es verdad iniciativo que pasa esa cosa ahora está generalizado todo el mundo ya pero esa época en Pérgamo está pasando tomando la doctrina de Palam Palam ¿verdad? pero Palam llegando hasta Moab encontrando con el rey de Moabita ¿verdad? él intenta pero no pudo porque Dios no permite ¿verdad? él tiene que maldecir al pueblo de Israel para él ganar su lucro su verdad su ganancia su dinero tiene que maldecir al pueblo pero cada vez que quiere maldecir Dios tuerce la cosa ¿verdad? sale de su boca bendición 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 al pueblo de Israel primero Moab saliendo primer fila bendición sale de la boca de Palam hacia Israel llevando Palam última fila donde está quejando donde está maldiciendo a Dios siempre última fila que acosos son ¿verdad? porque ellos no ven obra maravillosa que se hacen en frente de todo Dios sí está en frente de todo en el medio de columna del fuego en la columna de nube Dios se está dirigiendo al pueblo y sale el día y noche constantemente ahí se se forma maravilla constante pero uno que en este último fila no ve esto se queja siempre contra Dios mira esta cosa que están haciendo ¿verdad? tan malvado están haciendo mala cosa contra Dios ahora es digno de ser maldito ¿no? maldígalo si abrió boca Balán ¿qué dice? Jehová Dios no mira perversión de Israel ¿verdad? Jehová no mira dice perversión de Israel final de la boca de Balán sale otra vez bendición todavía y más sólidamente pacto de la salvación no por obra sino por Cristo Jesús final eso es lo que pasa intentó pero no pudo porque Dios protege a su pueblo hoy en día a su iglesia Dios protege uno que maldice al final él termina maldecido ¿cómo termina Balán? ustedes leyendo el libro José pueden ver final de la José con su espada lo mata a Balán tratándolo ¿cómo? hechicero eres el hechicero rechaza la voluntad de Dios quiere conectarse con otro espíritu que engaña ¿verdad? ahí está hechiza en el libro José Balán fue muerto por la espada de José porque no más profeta sino que eres hechizo hechicero ¿verdad? por eso realmente tenemos que nosotros cuidar muy bien ese punto para que no se penetra cualquier doctrina de Balán ¿verdad? para no imitar al mundo no conformar el mundo hoy no puedo terminar toda esta palabra ¿verdad? un latito Romanos 12 leyendo y vamos a terminar el libro Romanos capítulo 12 sí libro Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 dice hacia la iglesia el Espíritu Santo da su mensaje hacia su iglesia hoy en día ¿verdad? capítulo 12 verso 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo nuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional culto espiritual ¿verdad? con nuestro cuerpo tenemos que llevar anteriormente matando ¿verdad? animal matándolo uno llevaba sacrificio a Dios ofrenda hacia Dios pero hoy en día nosotros culto espiritual no matando nuestro cuerpo físicamente ¿verdad? sino nosotros pensando contra toda tentación de diablo llevando ¿verdad? como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios así tenemos que llevar nuestro cuerpo rectamente según la voluntad divina del Señor ¿verdad? 2 no os comprometeis a este siglo no os comprometeis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿para qué? comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dios dice que mandándolo ¿verdad? no os comprometeis a este siglo pero esa iglesia en Pérgamo está casi ¿verdad? aceptando esa corrupción aún no tan generalizada pero se está entrando poco a poco ¿qué? la doctrina de Palam hoy en día mucha iglesia ¿verdad? falsa es nada que no hace falta hablar aún siendo alguna iglesia renacida están recibiendo doctrina de Palam buscando lucro fama popularidad grandeza y riqueza su bienestar su comunidad su dinero está perdido no es así el propósito de la venida de nuestro Señor no es así la iglesia levantada por la verdad de Cristo nunca tiene que funcionar así alma alma perdida un alma perdida que está marchando hacia el fuego eterno tenemos que rescatar hasta último momento hasta último año para esto Cristo aún espera con su amor y paciencia grandemente hasta hoy por eso Cristo se tarda con su regreso no nos olvidemos de este punto otra parte que yo falto de la iglesia mensaje del Espíritu Santo a la iglesia en Pérgamo voy a continuar hoy hasta aquí vamos a compartir vamos a orar